Buenas chavales, estamos aquí una vez más en Fallout 4 en el DLC de Warshop Wasteland o Wasteland Warshop, mejor dicho y bueno, en el anterior episodio, aparte de que Strong está aquí jodiendome la intro en el anterior episodio lo que hicimos fue crear todo el invernadero o entre comillas el invernadero porque no tiene nada de invernadero hicimos lo que viene siendo, ya estamos empezando a hacer la estructura del primer edificio el segundo edificio lo haremos aquí ah, por cierto, fuera de cámara he quitado toda esta parte que había aquí la casa y la parte de la arena principal la dejamos para lo último, porque tampoco quiero construir mucho por aquí quiero construir más por aquella zona que es la zona más abierta que nos dan aquí y el otro edificio lo colocaremos aquí, ¿cuándo? no lo sé, cuando tengamos materiales ¿qué tenemos pensado hacer en este episodio? bueno, lo primero, he visto que tenemos 7 personas, tenemos 6 camas, tenemos que colocar más camas y tenemos que hacer también purificadores de agua, tenemos que hacer purificadores no tenemos que fabricar agua porque estamos a cero de agua y la gente está poco feliz supongo que deberíamos ya empezar a colocar alguna que otra torreta por algún lado porque tenemos poca gente y no es que vaya muy armada que se diga así que lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los recursos de agua, ¿dónde? pues he estado mirando y por aquí como no me cabe ninguna, vamos a colocar los purificadores de agua los industriales, ¿vale? los grandes ¿dónde? pues en el agua obviamente y como aquí me cabe, pues vamos a colocarlo por aquí y podemos colocar más, sí, pues vamos a colocar otro aquí y no me cabe otro, ¿verdad? vale, pero espérate, si movemos esto un poco vale, si lo colocamos así igual este cabe aquí no es muy grande vale, y si muevo este de sitio puede caber espérate, voy a guardarme este este lo voy a colocar de lado ¿me deja? sí vale, este así así y ahora otro aquí si cabe no creo que quepa, ¿no? ah, pues sí, mira, sí que cabe y se quedan aquí los tres purificadores más bien que bien lo que sí que hace falta es energía para ellos para eso vamos a colocar un generador supongo que necesitan cinco cada uno, ¿no? vale, y si ponemos creo que los generadores da igual los que pongas me refiero, si necesita 15 con que pongas uno creo que es suficiente para los tres vamos a mirarlo bien si coloco uno de aquí y aquí y de aquí y aquí no, necesita cinco igualmente vale vale, pues este ya está generando agua vale, pues ya tenemos 40 así que ahora necesitaríamos otro generador lo vamos a colocar aquí necesitaremos otro lo vamos a colocar creo que en el agua lo dudo que funcione, ¿vale? porque es un generador de electricidad lo vamos a colocar por aquí este va a ir aquí y este va a ir aquí como aquí no tengo pensado construir mucho pues tampoco pasa nada por el tema de cableado tampoco me quita mucho no puedo colocarlo porque traspasa por el otro este debería colocarlo entonces aquí tampoco quiero quitar mucho espacio ¿sabéis? vale, y este ahora aquí vale, pues ahora sí que sí ya tenemos 120 de agua tenemos agua para parar un carro nunca mejor dicho vale, estamos generando agua no tenemos apenas defensas y tengo que colocar más camas ¿dónde? pues la vamos a colocar por aquí yo creo, para empezar así que vamos a quitar todas las camas que tengo aquí en la casa vamos a guardarlas todas y aquí estaré los cadáveres en un futuro vale, vamos a quitar esta también y esta por aquí había colocado no, vale pues nos vamos a colocar las otras camas me estoy quedando sin madera por cierto es algo que tenía que deciros que se me había olvidado no llegó un jetpack es algo que se me había olvidado deciros y tengo que tengo que ir a comprar no sé si a comprar o o qué haré de momento vamos a dejar las camas estas por aquí supongo que las camas las cambiaré de sitio ¿vale? para que no queden así tan amontonadas ni nada esto lo dejaré pues no sé para qué no sé qué haré aquí pero la cuestión es colocar camas y que venga gente que venga gente a saco aquí vale ¿tengo de las otras? no pues tengo ya que empezar estas son las dos las mismas solo que tienen bastante de acero vale y ahora podemos colocar otra aquí ¿no? vale pues así tenemos 10 camas pueden venir 10 personas pues no está nada mal vale que vengan por aquí que suban por ahí y que duerman vale defensa tenemos que colocar defensas así que vamos a colocar aquí un puesto de guardia quizás si cabe no cabe gran putada pero un momento lo pongo estratégicamente aquí igual si que cabe ¿no? oh si que cabe colocamos así ¿veis? ya me estoy quedando sin madera tengo 6 de madera nada más que putada y me falta aceite también para las torretas ¿verdad? no puedo colocar de esta puedo colocar una nada más tengo que comprar aceite uh trampilla que chulo eh es un suelo trampilla que chulo claro puedo colocar esto y con la se abre cuando alguien pasa por encima y colocar abajo como un cuarto como una habitación eh como mola eso lo podemos poner en el edificio este que haga aquí que este edificio como va a ser prácticamente el mío se va a enlazar con la casa pues lo podemos poner ahí las trampas estas cuando pase alguien pum para abajo no queda nada mal la verdad trampa con resorte esto también lo podríamos poner yo creo vale pero primero lo que vamos a hacer son torretas que las torretas son lo que más lo que más defensa nos da así que lo vamos a colocar por aquí mismo que es donde tiene a la vista toda la parte principal porque por aquí no pueden venir por el agua no pueden venir así que eso lo dejamos por ahí tenemos 5 defensa muy poco muy poco no tenemos apenas defensa pero bueno supongo que nos saquearán tarde o temprano así que bueno lo vamos a hacer en este episodio lo que os he dicho antes vamos a irnos primero a Greg Garden a ver que tal va por allí la cosa que ya hace tiempo que no me paso ya que soy el supervisor de allí la gente está ya perdiendo la felicidad desde que me he ido obviamente antes estaban a 73 ahora están a 68 están perdiendo la la felicidad voy a ir a ver cuantos ingresos me han generado las tiendas voy a quitar algunas tiendas y las voy a pasar aquí para que me genere también ingresos aquí supongo que no las puedo quitar vamos a desguazar también cosas que tengo en el taller lo que no me gusta que entre taller y taller no se juntan las cosas a que me refiero a que si por ejemplo aquí tengo 100 paredes en el otro taller no tengo 100 paredes vale eso no me gusta vale que podemos desguazar por aquí vamos a quitar alambradas de estas no me interesan para nada además incluso podemos quitar luces de estas no me da mucha acero es que no vale la pena pero para nada vale la pena vale a ver tú Preston Garvey no colono tú hazme una línea de suministros a no tengo el faro por aquí no me deja Godward por qué no me aparece el faro raro muy raro no me aparece el faro no me gusta vale como no podemos desguazar nada más vamos a mirar a ver que tenemos tenemos estas cosas los bancos de trabajo estos para robots vamos a desguazar vamos a colocarlos y a desguazarlos a ver que me vuelvo a meter en el taller un momento solo me da uno de aluminio que poco me da con todo lo que cuesta hacer esas cosas para ver que tenemos por aquí de prefabricados no tenemos ninguno ¿verdad? yo creo para colocar tenemos dos de estos creo que me dé mucha madera a ver si me deja colocarlo por favor vale uno por aquí a ver por favor gracias bueno da 10 de madera no está mal estamos ahora mismo en la mierda de madera vale esto así a ver de suelos ¿cuánto tengo? por ahí 68 suelos pequeños chaval vamos a empezar a colocar suelos como si no hubieran mañana chaval y a desguazarlos todos pero todos nos den ahí madera de la buena chaval madre mía la de suelos que estoy colocando un montón vamos a empezar a desguazar solo me da uno de madera cada uno es muy poco tío es muy poco lo que me da no me gusta me da muy poquito vale vamos a dejarlo así como pueden pasar por aquí no pasa nada vamos a dejarlo así esto lo haré supongo que fuera de cámara para no estar tanto tiempo porque si no va a ser un locurón vamos a mirar que más tengo por aquí para que quede todo claro ver cuánto tengo por aquí para desguazar más de metal creo que no hice nada creo ¿verdad? sí mira hice un de estos para ver qué tal quedaba y no me gustó vale también lo desguarzaremos a ver tienda de armaduras la de armaduras la vamos a dejar creo yo el bar lo vamos a quitar si es que me deja no me deja tienda de ropa esto sí que lo vamos a quitar son 200 tapas muy ricas que nos pueden venir muy bien lo vamos a poner en el otro lado a ver el emporio este ¿de qué es? general lo vamos a quitar también lo utilizaremos en el otro vale ¿qué más? por aquí arriba creo que ya no me queda nada me quedan las herva armaduras pero las herva armaduras como no las puedo vender las vamos a dejar tal cual vale pues vamos a mirar ya el banco de trabajo a ver cuántas chapas me han generado también 1100 chapas no está nada mal vamos a pillarlas todas vamos a irnos voy a pillar todo esto que lo voy a vender en Diamond City vamos a irnos a Diamond City vamos a vender cosas vamos a comprar más madera que madera es lo que más necesito y necesitaré envíos de madera lo que pasa es que es muy caro la madera muy cara la verdad así que me iré por los asentamientos me voy a ir por los asentamientos y desguazaré más cositas lo que pasa es que creo que eso supongo lo haré fuera de cámara porque si no va a ser un locurón que estaréis viendo un episodio entero de cómo desguazo cosas y tampoco es plan ¿entendéis? entonces siempre me pasa lo mismo siempre que vengo aquí es de noche a ver me salgo me toca esperar esperar un momento el robot sigue despierto sí, Percy he venido a comprar a ver qué tienes por aquí a ver Percy ¿qué tienes que me puede interesar? de ayuda ¿tienes envíos de algo? compañero no, no tiene envíos de nada ¿verdad? ¿y de chatarra quizás tiene envíos? sí envíos de acero madera 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 no, tío no tiene envíos de madera ¿quién puede tener envíos de madera? ¿quién puede tener envíos de madera? había una en Grey Garden que se llamaba la chatarrera o algo así que creo que esa sí que tenía envíos de madera pero no lo sé seguro todo sería ir y mirar otra vez lo que pasa es que creo que se mueve esa se va moviendo por los asentamientos creo que la tengo con una línea de suministro así que eso ya sí que ya será una putada vale, a ver compañero ¿tú qué tienes? señor Arturo envío de nada no tiene madera tampoco vale, pero tú solo lo que sí que tienes es chapas que me interesa venderte cosas así que vamos a negociar tú y yo de cositas chulas y te voy a vender cosas vale, vamos a venderle no tengo armas no he cogido armas no, he cogido cositas de estas vale todo esto vendido 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 280 chapas no está mal tengo todos los cabezones aún encima no pesan así que no me tampoco me es una carga vale vamos a vendérselo y nos vamos a ir a ver si alguien más a ver tú Mirna dime que tienes madera por favor a ver chatarra voy a hacer hormigón muy es plástico no tiene madera tampoco necesitaba también aceite pero no sé que puede producir aceite había una forma de producir adhesivo que era con multipapa multifruta agua y no me acuerdo que más entonces tendríamos que mirar también la forma de producir aceite el cómo no lo sé así que ahora lo que vamos a hacer va a ser a ver tú puedes tener envío puede ser sí no entiendo japonés pero vale vende tallarines takashi este no este no me interesa este no creo que tenga el doctor sun ofrecemos una gran variedad de tratamientos sí écheme un vistazo no 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 quiero pagar porque me cures gracias a ver tú este vende drogas solo me vende drogas creo que no vende madera autoservicio uy le he comprado un editor sin querer no vale menos mal que puedo cancelarla esta no este no tiene este no tiene nada vale pues ahora sí que sí nos vamos a ir a algún otro sitio donde se vendan cositas el cruce del condado quizás aquí había tiendas no no aquí no era había un asentamiento que había como tiendas y era ¿cómo se llamaba? era como con casitas muy chulo ¿cómo se llamaba? puede ser que se llamara era como un pueblo amurallado ¿vale? amurallado no con paredes se llamaba empezaba por N creo no me acuerdo como se llamaba aquí tenía no aquí lo tienen es multipapas y eso y esta gente no vende cosas esto es un muy buen asentamiento también porque no es muy grande que se diga pero se puede hacer aquí una arena bastante chula si lo quitamos todo obviamente cosa que no voy a hacer no les voy a quitar a esta gente las las cosas así que bueno vamos a intentar buscar otro sitio de tiendas a ver vamos a mirar un momento la línea de suministros tenemos este asentamiento de aquí este 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 tenemos todos los asentamientos aún me he quedado un montón por descubrir también hay que tener eso en cuenta la mansión crupe esta tiene un montón de madera vale 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 sí que me acuerdo sí que me acuerdo esta mansión tenía un montón de madera y dije coño el día que quiera venirme pues vengo aquí y pillo madera así que vamos a pillar madera de aquí esta mansión estaba llena de necrófagos me acuerdo era una pasada la hice fuera de cámara ya esta no la hice en el let's play de fallout pero sí que había un montonazo de madera creo yo si no la quité ¿verdad? no la quité ya toda ¿verdad? creo que la quité toda bueno aún quedan unos cuantos uh lagazo vaya aún queda un poco aún queda una poca madera con las vallas estas y todo y la madera que hay por el suelo creo que puedo subsistir de momento no llegaré a tener 500 ni 600 pero tendré algo lo que sí que tendré que hacer sí o sí es hacer más tiendas allí ahora en donde estoy ¿vale? donde estoy haré más tiendas coño no creo fuego ahí volando haré más tiendas para que me generen más chapas con eso buscaré alguna vendedora o vendedor que uh mierda he tirado todo esto sin querer vale los cuadros dan bastante madera también no es broma ¿qué acabo de tirar? un cenicero nos da cerámica esto es lo chulo es que aquí debajo también puedes entrar hay aquí una había aquí una bomba atómica una mini bomba atómica las mini bombas atómicas ya sabéis que viene muy bien por el hecho de que si tienes un fatman es la hostia también si tienes un robot de esto tampoco te sirve mucho porque tiene dos lanzadores de fatman o sea tira dos bombas por enemigo así que es worth porque no gasta munición así que vale mucho la pena tener un robot así muchísimo llevo desguazando todo lo que veo que seguramente nos vengan muy bien para ahora pillarlo de la mesa de trabajo esto no lo había visto más madera vale más árboles madera 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 aquí había un montón de madera y mira que quité quité un puñado o sea todo esto estaba lleno de un bosque como si fuera esto estaba llenísimo estaba como esta casa ¿veis? lleno de árboles lo quité todo para hacerlo en Grey Garden y ya veis Grey Garden lo he dejado ahí y ya creo que se va a quedar ahí y ya no voy a volver a retocarlo lo que sí que retocaré será hay barcos aquí no me había dado cuenta no me acordaba lo que sí que retocaré será pues el faro eso sí que va a ser una verdadera pasada a ver la mesa de trabajo ¿dónde está? esperad un momento me queda aún esto por desguazar la mesa de trabajo por favor ¿está arriba? no, está aquí vale pues ahora 655 de madera con todo lo poco que había o sea imaginaros la que había antes aquí igual habrían sin bromearos unos 7.000 8.000 de madera o sea sin bromear 7.000 8.000 de madera no habría no habría más ni menos una verdadera locura y hay más asentamientos con más madera Santuari tiene también un montón que ya la quité toda creo que también el acantilado de Time Pines también tiene mucha madera tiene mucha madera también hay sitios con mucha mucha madera que esos sitios vienen pero vamos de lujo vale ¿qué tengo pensado hacer ahora? puedo colocar allí las tiendas aquí en esta planta de abajo o arriba y que estén con el bar que se junten con el bar ¿qué pensáis? lo podemos hacer arriba ¿no? como si fuera una especie de mierda ¿le he matado a alguien? no vale es que voy con mucho peso voy a esperar un momento ¿qué cojones hace este nadando? las cabezas están muy locos vale no sé si hacer abajo lo de las tiendas o arriba porque abajo lo que podríamos hacer sería una especie de si lo hacemos arriba el bar tengo que quitar todo esto de balcones porque como os dije el bar lo quería hacer como con una terracita y si lo hacemos abajo es que abajo no quiero hacerlo quiero hacerlo arriba quiero hacerlo arriba sí quiero hacerlo arriba y arriba del bar haremos una terracita y la terracita ya será la arena o de la terracita que haya una de esta a la arena y la arena tenía pensado hacer desde la terraza hasta allí al final hasta lo de ¿qué hago yo viniendo aquí tío? quería ir al faro hasta donde termina el pueblo y allí pues ya hacer una especie de muralla abajo que sea la muralla del pueblo y todas esas cosas ya veremos vale vamos a dejar toda la chatarra aquí ya tenemos a saco cositas ahora lo que vamos a hacer va a ser lo del tema de las tiendas que lo vamos a hacer en el segundo piso yo creo no quedaría mal esperad que primero antes de nada lo que vamos a hacer es dormir descansar unas cuantas horas para que se haga de día mientras que no haya luces aquí esto se queda feo de cojones vale tengo que encontrar como os he dicho antes una un vendedor o vendedora de madera de envíos de madera porque si no tengo que ir buscando madera como si no hubiera un mañana y tampoco es plan estoy esperando ocho horas ahora ¿qué ha pasado? vale se ha quedado como lagueado el juego un momento vale ya está cosas que pasan vale pues nada vamos a colocar las tiendas como os he dicho antes por aquí se puede subir queda muy chulo esto también vale y las tiendas las iba a hacer a Rakyuba lo primero antes que nada vamos a quitar también esto que os he dicho que aquí va a ir balconcito vale aquí ir a suelo a ver madera suelos no os voy a hacerlos así o hacerlos solo de de los pequeñitos para que no se amplíe tanto a ver como queda el Strong se queda aquí siempre y se queda aquí en la piedra está mirando para todos los lados ¿veis? así no queda tan grande mola mola vale y ahora aquí hacer las tiendas en los lados y el bar será a ver que mire un momento a ver primero en artesanía no en artesanía no es es en tiendas comerciante armadura armas cocina comida y bebida vale esto va a ser el bar que el bar lo podemos poner aquí así vale y si ponemos el bar así lo que tenemos que hacer es eh a ver espera un momento y si colocamos el bar aquí que esté aquí fuera el bar lo que pasa es que lo quiero cubrir vale con paredes como si fuera de verdad un bar y que no se pueda entrar no sé el que sea desde la pared que eso es muy fácil de hacer porque a ver eso es en madera aquí en varios tenemos que colocar esto aquí que quedaría algo así bonito vale una terracita y aquí colocaríamos lo que viene siendo paredes paredes por favor paredes así una pared aquí así la coloco hay un punto en el que se pone verde y hay otro punto en el que no vale esto quedaría así y aquí ya sería otra pared quitando esto otra pared que no me deja ponerla así que deberíamos de mover esta pared aquí mover el bar aquí vale y ahora poner pared aquí y ya cubrirlo todo de paredes como pues muy fácil aquí esto ponerlo pared pared y aquí una última pared como os he dicho antes una pared de estas de las media pared incluso hay otra vale aquí esto lo podemos hacer así vale sobresale un poco pero tampoco es tanto así que no pasa nada vale y aquí ya sería poner pared grande como quedaría no porque aquí tiene que haber una puerta tiene que pasar por aquí el el que vaya a comprar o vender o sea el que vaya a vender en el bar vale así que esto sería pared hacia el otro lado así a ver que lo haga bien lo haga todo aquí bien puesto vale y ahora sería aquí pared ¿cómo queda? queda muy separado tendría que ponerlo ya aquí vale pared y aquí ya sería pues que el que viniera aquí ¿no? y aquí poner o incluso espérate si lo quito y pongo aquí un marco de puerta tampoco puede quedar mal ¿no? a ver marcos de puerta estos este me gusta espera ¿hay otro? ¿más pequeño? no creo ¿no? creo que no hay más pequeños que ese no hay más pequeños que este es que hay que colocar marco directamente este es el único marco que hay ¿no podemos colocarlo? ¿no se junta? vale así y ahora aquí esto lo podríamos separar un poco yo creo o juntar esto una de dos ¿no veis? ya queda mal aquí sería colocar algo algo como una farola o algo para que no quede tan feo lo que sí que tenemos que colocar son techos que eso no sé si quedará muy bien sí que queda bien aquí ya no a ver cómo puede quedar esto tampoco sobresale mucho no vamos a ser tantiquismiquis veis y ahora el bar queda como si fuera un bar de verdad ¿no? con su barrita y aquí ya poner unas cuantas mesas que sea como una especie de bar chulo ¿no? me gusta me gusta esos detalles tío me encantan vale ¿qué más? vamos a poner más tiendas las tiendas por cierto piden chapas tengo 1400 nada más ¿vale? hay que tener mucho cuidado con eso ahora voy a poner una de estas de armas un puesto de armas yo creo que ya pues no me da más no me da pa' más ah sí mira estas son 250 nada más vale otro bar no vamos a poner porque vaya tenemos este que por cierto he colocado el pequeño tendría que haber colocado el grande el pequeño ¿cuánto cuesta? 200 me da la mitad me da la mitad estas son 1500 chapas debería de haber colocado el mediano así que vamos a colocarlo el mediano es demasiado grande el mediano es demasiado grande ya la acabo de liar ¿veis? acabo de quitar el bueno y ya se me ha jodido la esta aunque espérate un momento lo puedo colocar más para atrás ¿no? no es demasiado grande para el techo es que quiero que quede bien vale me he jodido me acabo de gastar un montón de chapas sin querer pero no pasa nada da igual vale aquí va a ir un tendero bien ahora aquí podemos colocar alguna estantería con lo que sea decoración ¿qué más? vamos a colocar más cositas de armaduras por ejemplo vamos a colocar una aquí esperate un momento la más barata porque es que si no no voy a tener pasta para otra cosa estas son 600 chapas pero vamos a colocarla igualmente vale ahora tenemos dos de estas no hace falta poner más o sea tenemos tres perdón tenemos tres no hace falta poner más vamos a ponerla más hacia atrás a ver si queda bien un poquito más podemos vale y esta también la podemos poner más para atrás incluso vale aquí se pondría el vendedor y vendería cositas vale la tercera planta va a ser esta terraza va a ser todo terraza vale va a ser desde aquí la última planta que será desde arriba o sea será desde aquí arriba que me caigo esto lo taparemos supongo no 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 lo taparemos por arriba como os he dicho antes vale bien que más que más que más que más pues supongo que aparte de las tiendas que por cierto tengo que asignar a alguien a Strong no lo vamos a asignar porque Strong es un asqueroso asignar a algún colono de estos que están por aquí como esta por ejemplo vuela vale vamos a asignar a esta aquí vale y ahora falta esta y el bar también claro es que hay que buscar algún colono por aquí de estos que hay medio locos de este este mismo tú ven para acá mire incluso no hace falta ni que gaste mucho puntos de acción de esto vale este va a ser el de la General Trader y este de aquí el del bar me gusta y tú vas a ser el del bar vale bien ya tenemos las tres tiendas asignadas generarán chapas al azar así que de puta madre siguiente parada tenemos que buscar un vendedor de madera sí o sí y tenemos que generar chapas ¿cómo? pues me pondré a buscar cosas las venderé igual vendo cosas de Grey Garden vendo armas o venderé armaduras o no lo sé porque ya sabéis que tenemos un montón de armas y armaduras y dan bastante chapas por ellas así que me iré a buscar vendedores me iré a buscar por ahí a gente que venda cositas se me han quedado bugueados estos me acabo de dar cuenta se quedan bugueados y trabajan cuando me acerco ¿veis? estos que van con el rastrillo trabajan cuando yo me acerco tengo un puto necrófago como colono what the fuck no me había dado cuenta de eso bueno me están produciendo agua me están produciendo bastante comida así que está más que bien esta base ya va pillando color subiremos la en el próximo episodio el último piso y ya empezaremos a hacer la arena después de la arena haremos o antes de la arena haremos este edificio ya sabéis que para eso tengo que ahora fuera de cámara me pondré a buscar vendedores de madera o me pondré a recoger madera o a desguazar cosas y en el siguiente episodio veréis que tengo ya veréis que ya tendré un montón de madera y un montón de recursos así que nada lo dicho chicos vamos a dejar el episodio por aquí espero que os haya gustado no hemos hecho mucho hemos desguazado cosas hemos buscado cositas y hemos hecho tiendas y nada nos vemos en el siguiente ya sabéis si os ha gustado darle un like un dislike si no os ha gustado y como os digo nos vemos en el siguiente chao chao